En la poderosa palabra de Dios, tenemos que entender, Aleluya, que ven un enemigo, que se llama a Satanás que nos vuelve fuerte, el propósito de él, que vuestra vida, el propósito de Dios se cumpla. Satanás, Aleluya, Dios quiere, que tú llegas a tu destino profético, que tú llegues, Aleluya, el destino que Dios ha preparado para mí, alma mía, para la Jehová, él viene con obstáculos, viene con posiciones, viene con piernas, viene con tanta cosa, para que uno llegue al propósito que Dios ha puesto en tu vida, con eso que yo te voy a decir algo, Aleluya, todo lo que tú has vivido, todo lo que tú has pasado, el que Dios, Aleluya, lo está permitiendo para un propósito grande en tu vida, no lo mismo, ser Aleluya, poderoso Dios, una víctima, que ser un sobreviviente, un sobreviviente, no lo mismo, ser una víctima, que ser un sobreviviente, la víctima es aquel que siempre está, Aleluya, pensando, que siempre está recolgando el dolor, que siempre está pensando en el pasado, pero el sobreviviente es aquel que ha sufrido, que ha llorado, pero lo ha sobrepasado, lo ha sobrellevado, y lo ha llevado a la vida y sin hacer adelante, y no se está llevando, Aleluya, de las cosas que le han pasado, la víctima es aquel que siempre está llorando, por las cosas que le han pasado, y siempre está víctima del regazo, víctima de la soledad, víctima de la depresión, pero el sobreviviente, es aquel que ha pasado por todas esas cosas, y ha llevado, Aleluya, eso, eso, y lo ha llevado, para su testimonio, para aquello que está pasando, para lo que está pasando, el poder, Aleluya, predicarle, que la grandeza que Dios ha hecho en su vida, gloria a Dios, Aleluya, lo que ha llevado por la Biblia, escúchame bien, no lo debo ser víctima, es ser subviviente, yo creo que estoy hablando aquí, Joder, es ser subviviente, escúchame bien, quizá, quizá a mí, Aleluya, cuando hablar, usted me la dicta, Aleluya, quizá, no va a ser una víctima en ese momento, pero cuando parecen colombianos, Aleluya, sabió ser un subviviente, déjame decirte que también cuando Japón, estaba luchando como el ángel de perder, estaba bien una víctima, pero cuando venció, sabió ser un subviviente, cuando Luisel, lo echaron en la zapa, de Río Lino, lo echaron como víctima, pero cuando la hija de Parajón, lo coge, él fue subviviente, al maría, alabas, y alabas, con el hipocera que pisa, lo dejó caer, él era una víctima, pero cuando el rey de aquí, lo mandó a tomar, él fue un subviviente, Gloria a Dios, Aleluya, sé que él te ha dejado caer en el camino, yo no sé que él te hizo, quizá, a mí, es una víctima, pero van a ser un subviviente, pero la prueba no me mata, la prueba me hace más fuerte, cargué en el pozo, aleluya, de los leones, los mijados, como víctima, pero cuando Jesús Cristo, de esa zona loca, salió como sobreviviente, yo no sé si le estoy hablando a gente, que son sobrevivientes, Gloria a Dios, Aleluya, los tres hombres hebreos, cuando los miraron, aleluya, en el ojo del cuerpo, los miraron, atados, los miraron como víctima, pero en el cuento, cuando se pasan, cuento, 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 salieron sobrevivientes, salieron sobrevivientes, Gloria a Dios, yo estoy hablando con gente, a las luchas, que son sobrevivientes, la prueba no me mata, la prueba me va a ser más fuerte, la prueba no me mata, oye, el áudito de su Cristo, estaba como una víctima, no venía a esa manera de la cruz, pero el tercer día, oye, le venció, y fue sobreviviente, yo no sé eso que he pasado, no sé eso que vivimos, a veces somos por pie, no es que no es el camino, somos delitos, somos aleluya, traicionados, somos aleluya, de tanta cosa, que el enemigo quiere, poner en el camino, para que la palabra de Dios, se junta, en nuestra vida, somos el hogar, el poderoso Dios, en un momento bajo, a la cual era la víctima de la roca, era la víctima de la depresión, era la víctima de la pastilla, era la víctima de donde Dios, era elante de la basura, bueno, ahora sí, un joven sobreviviente, que ya no sé, vale, pucha, lo que se siente, estar así, con un vacío de mi alma, y de Dios, aleluya, o sea, aquí, en el año 2017, y también, en el año 2012, en el año 2012, en la República, ahí, en este joven, Dios se fue de ahí, de la roca, en este joven, Dios se fue de ahí, era una, no, eso es cierto, bueno, ahora, en el año 2017, ahora sí, en sobrevivir ¡Gloria a Dios! ¡Ajando! ¡Vas a sobrevivir! ¡Piensa que te vas a morir! ¡Piensa que te vas a poder! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¿Cuántos sos sobreviviente? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Oh! ¿Qué podemos hacer de este hombre? Este hombre era una víctima ¡Aleluya! Él se dejó una enfermedad tremenda que tenía Pero él se abandona El marido del mundo Contra lo que yo aprendí Es que los dos, los dos De las piernas del mundo de los canteos Dice que después de las reencenas ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Esas cuatro cualidades A los dos, 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 dos Los cristianos, los adultos ¡Gloria a Dios! 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 10 hijos, 7 hijos y 3 santas y yo los daba, aleluya de madrugada se levantaba a pensar en santificio o se nace el puro derecho o a mí los pecados necesitamos en las casas de los dos que se intercente a sus hijos y intercente a sus familias que se levante gloria, gloria, aleluya y lo bendito no le gusta que tú seas tenedoso que estén en el pueblo de Dios y lo bendito no le gusta que tú seas tenedoso y lo bendito no te darás mi vida si quieres pero es una amiga yo quiero grabar porque nos vamos实icio te pico a Dios cuando se aband 색es a Sataná y uno dice ¿de dónde viene? dice que esto desbite a la tierra que estaba entsogida ¿de dónde viene? él esbite para mexirse él esbite para caminar y del gare él esbite para compongerme oigue tú no sigas oye pero tú no sigo ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria a Dios!